No, no, no. ¡Alcelá, ácelá, ácelá! ¡Ah, el niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El niño, el niño! ¡No! 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 ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! No! ¡Que mieleen! De quien es, de mi niño? ¡Que mieleen! ¡Es así! ¡Yo no voy a matar al salir del tierra! No, cuál es el primer regalo. ¡Si! ¡Qué!... ¡Ex Nintendo! Gracias.